no hay pasada aquí compadre ¿Puedes arreglarte el alambre? No, déjame arreglarte aquí alambre Sí, me envió a bajar Ay, ay, ay Salud Gracias 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 ¿Cómo hacemos? ¿Qué? Pues vamos a Se va a pasar Corey a ver si no se calle por el cerco ahí Corey está pesado Ay, dale ahí, Corey, Cheldin ¿Cómo? Ay, dale ahí, dale el alambre ahí El alambre El alambre Oh, my God Vamos a salir Vamos a dar de sal a las vacas ahorita Por aquí Cuando estuvimos buscándolas a aquel lado allá y no las encontramos Y por este lado estaban ¿Ahorita le vamos a dar de sal a las vacas? La sal No, a las vacas Chame la sal Ahorita le vamos a dar sal Vamos a dar de sal a las vacas ahorita Por aquí vamos subiendo Por aquí estaban ahorita Sería que los tuvieron miedo Para que grabe un dueño Para que ustedes salgan también Graben ustedes y cuento Para que salga Cheldin Y cuento Dale un poco que grabe un dueño Ahí está ya Allá están arriba Allá están con chicos Se cagaron hacia ancha ¿Qué es eso? ¿Sol? ¿Sol? ¿Sol por acá? ¿Pueden limpiarlo? Ahí está Ahí está, tío Miren la hierba Ve mi ternera, papá Voy corriendo Andamos echándole sal a las vacas Venga este el jolti A ver el jolti Hay una vaca que no Allá ve Allá ve Tenga papi Ya es de fútbol de cabo Puedeme la mano Pones ahí la piedra Ahí Ahí Es la sal Es la nucona Están bonitas las vacas Tienes Este Este es el ternero Es el ternero Moto Aquí está Dándole sal A la vaca Que le ponga la mano Que le ponga la mano Cuién Pone el lodo Tienes Tienes Hombre Pegándole los animales ¿Qué eres papá? Ahí está la sal ¿Ya pasó la niña? Dígame, lo que mira a ti Ya, escandarte Papi, no tengo comida en la cola La baja nuca de mamá ¿Vale una brava? No, ya, ya, la otra nuca es Estamos dándole sal a la pata Adiós, adiós